¡Hola! Mi chica es Venus, pero con un pantalón azul Mona Lisa, pero en coches por ella es quien me enamoró Mi chica es Venus y es la cenicienta de mi amor Es el hada que transformará mi sueño en realidad Se dice que en el mundo siete son las maravillas que hay que ver Yo digo que son ocho corazón contándote también Mi chica es Venus, es todo lo que se define Ella es Venus, Venus y su amor, su amor me hará feliz Mi chica es Venus, es todo lo que se define Ella es Venus, Venus y su amor, su amor me hará feliz La, 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 la